Bueno, entonces vamos a atender el segundo caso que nos ha llegado a el servicio público de atención gratuita de mi condominio.com y esto nos lo envía el señor Orlando Franco. Orlando Franco nos pregunta que quiere tener información acerca de cómo es el cobro del fondo de reserva y de caja chica por parte de la empresa administradora. ¿Cuáles son las normativas que rigen el uso del fondo de caja chica? Ahora, señor Orlando, fíjese, ya les vamos a decir, que hay un tema aquí técnico y ya les vamos a decir. Todo lo que tenga que ver con el fondo de reserva, primero hay que revisar qué dice el documento de condominio sobre el fondo de reserva. Si está establecido por documento de condominio, hay que ver cuál es el monto y además de eso, si establece alguna normativa, el documento de condominio o el reglamento interno que también puede ser. Si no ha sido creado por documento de condominio, es responsabilidad de la comunidad de copropietarios aprobar el fondo de reserva. Vamos a revisar muy bien eso, porque pudiéramos estar incurriendo en un cobro ilegal o un cobro que no está normado, no está aprobado por la comunidad de copropietarios en asamblea o por la vía de la carta de consulta. Y si no está aprobado en asamblea, pudiéramos correr el riesgo que una persona se negara a pagarlo porque no está sustentado. Esa es una de las cosas que tenemos que ver. Y el tema de la caja chica es un tema únicamente administrativo en el cual tienen que crear normas para eso. Y el órgano encargado de eso es justamente la junta de condominio. Debemos tener un reglamento interno de todo lo que es el aspecto de las políticas administrativas o las políticas de control administrativa del condominio. Es una grandísima recomendación que nosotros siempre hacemos, porque sobre eso no está escrito nada. ¿Qué tendría que tener ese reglamento interno? Bueno, en principio, ¿cuáles son los registros contables que tiene que presentarnos el administrador? ¿Cómo se maneja la caja chica? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se hacen los avisos de cobro? ¿Cómo se generan los reportes mensuales? ¿Cómo se hace el tema de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar? ¿Cómo hacemos la recaudación de las divisas? ¿Y en qué libro vamos a llevar su control? Todo este tema que tenga que ver con el manejo financiero y administrativo del condominio tiene que ser aprobado en un reglamento interno. Que existen ingresos adicionales a las cuotas de cada uno de los copropietarios, como por ejemplo algún alquiler o una renta proveniente de un local destinado para eso. O una actividad adicional, el uso de la instalación de una antena en la terraza que genere un ingreso. Ingresos que no tengan que ver con las cuotas de los propietarios. Todo ese ingreso y todo el destino y el uso debe estar reglamentado. Entonces, si en su condominio en el día de hoy no existe nada reglamentado, lo que nosotros le sugerimos es que usted pueda pasar una comunicación a la Junta de Condominio o el administrador solicitando información sobre cuál es la manera en que ellos lo llevan, pidiendo, por ejemplo, una exhibición del manejo de caja chica y bajo qué normativa se hace e instando a la comunidad de los propietarios que puedan regularlo. No solamente para el administrador o la Junta de Condominio en este momento, sino que sea una norma fija que quien venga a formar parte de la Junta de Condominio o quien venga a administrar ya sepa que hay normativas internas de control administrativo y que tienen que velar por el cumplimiento de las mismas. Y si no lo hacen, pues evidentemente esto pudiera, pudiera no, constituye una causal de destitución de los cargos. ¿Por qué? Porque, bueno, tanto la Junta de Condominio como el administrador están sujetos a las normas que establece la Ley de Propiedad Horizontal, el documento de condominio, los reglamentos internos y las decisiones que hayan quedado firmes, o los acuerdos que hayan quedado firmes en asambleas de propiedad o por la vía de la consulta escrita. Entonces, esta es la manera, señor Orlando, en que debe manejarse este tema de los fondos de reserva y caja chica en un condominio residencial.